Lunes 13 de febrero del 2017, toda mañana. Polígono industrial anda de Prado-Renso. El tráfico ha acabado, paró ahí un camión. La han hecho abrir detrás, parece. Saliendo de la autovía. El tráfico ha acabado, paró ahí un tráfico, paró ahí un tráfico, paró ahí un tráfico. La colinera. Del polígono está un euro dieciséis nueve. Y huele aquí, me huele a... Están dando poliéster en algún sitio. El tráfico ha acabado. El tráfico ha acabado. El tráfico ha acabado. Sobre las doce y algo. Sobre las doce y algo. El tráfico ha acabado. Tal tiempo que... ...que cuando menos lo piense... ...se puede poner a llover. ...se puede poner a llover.